¡Hola, Blaze! Oh, hola, Amy. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien igual. Tengo que mostrarte algo. ¿En serio? ¿Qué es? Mira, ¿no es lindo? Oh, sí lo es. ¿Qué? Sí, es súper lindo. ¡Gracias! ¡Lo sé! ¿De quién están hablando? Bueno, creo que ya debo irme a casa. Muy bien, nos vemos luego, Blaze. Adiós, Amy. Adiós, Blaze. Bien, estoy sola de nuevo. Creo que debería irme a casa. Oye, Amy. Oh, hola, Sonic. Amy, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por supuesto. Bueno, ¿quién es el chico del que estaban hablando? ¿Eh? ¿Qué chico? ¿Eh? ¿El chico en tu teléfono? Ah, Sonic no hablaba de un chico de forma literal como una persona. Mira. Hablaba del cachorrito de este video. ¿Qué chico? Oh, ah, bueno, yo lo decía porque... ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! Antes de irme quisiera mandar un par de saludos para Diego Brian OMG A Esmeralda Y para Priscila Fuentes Y para Priscila Fuentes